Esto es una producción de subterráneos.com.m Nosotros pensamos que esta feria, a lo largo de estos 10 años, ha creado ya una tradición. Nosotros tenemos un eslogan que se llama Ciencia de Literatura en Transinti. Y en estos 10 años me parece que hemos creado un público, que podríamos llamar un público lector, en donde reconoce esta feria, reconoce este espacio, reconoce las editoriales, reconoce a los autores, reconoce a los científicos, convive con ellos de par en par, compra libros, por qué no decirlo, también los explora, es decir, una serie de prácticas en torno al propio libro, generar un espacio para provocar encuentros con los libros y las lecturas, a partir de dos dejas que son principales, uno que es la ciencia y el otro que es la literatura. Mira, el público al que nosotros queremos llegar es un público, digamos, por caracterizarlo de alguna forma cotidiana, o sea, un público de pie, un público que carece de estos servicios, un público que no necesariamente es el intelectual, el universitario, aunque también viene, por supuesto, y hay muchas actividades en torno a ellos, pero nos interesa sobre todo llegar desde al obrero, al carpintero, al albañil, incluso al chofer. Nos interesa que estas personas vean realmente una posibilidad en este espacio y que sean ellas las que vengan y vean que el asunto de la lectura no es un asunto inalcanzable, sino más bien es un asunto que nos interesa a todos y que puede estar en todas partes. Entonces, en este sentido, vemos cómo se ha creado un público que ya reconoce a la FILEC como una feria que está aquí en Transintla y que a partir de este espacio se encuentran con muchas actividades.